En realidad esto surgió de una iniciativa desde el Club Nueva de Julio, conjuntamente con la parte directiva y el manager deportivo, que es Claudio Valero, para ofrecerle al Colegio Universitario Espeleta una jornada de recreación, de deporte, al aire libre, y que los chicos puedan competir sanamente y disfrutar de otro tipo de actividad dentro de las instalaciones del club, haciendo un intercambio de actividad. Esa fue un poco la idea original. Se la presentamos al colegio con Claudia y con Valeria, que tuvieron la mejor predisposición. Y bueno, los chicos, gracias a Dios, se engancharon y ahora este 4 que viene, jueves 4, la vamos a realizar aquí en el Polideportivo. Son tres deportes en los cuales van a competir. Los chicos se dividieron en dos tribus, o dos grupos grandes, de 50 alumnos aproximadamente cada una de las tribus. Y bueno, hay tres deportes en los cuales van a competir y van a sumar puntos por algunos premios, los cuales va a entregar tanto el club como el colegio. Muy bien. ¿Cuáles son los deportes en los que van a estar participando? Bien, como esto es un poco una idea piloto y queremos que crezca y que el año que viene sean más y poder sumar más deportes, solamente arrancamos con Fútbol 7, Vole y Padre. Son las tres disciplinas que se van a disputar. Y luego va a haber una clase de Zumba, de baile para todos, los cuales las vamos a usar como de calentamiento antes de empezar las actividades. Los deportes son mixtos, debe haber la misma cantidad de mujeres en los dos equipos para poder jugar. Así que bueno, el buffet va a quedar a cargo del centro de estudiantes, así que bueno, esperemos que sea un día lindo, que el tiempo nos acompañe y que los chicos puedan disfrutar, como te decía antes, una actividad al aire libre, recreativa, puedan utilizar otros valores. Los árbitros de estos son los profes del club y la municipalidad nos colabora también con algunos profes para poder arbitrar estos partidos. Así que bueno, desde la directiva del Club Nuevo de Julio estamos muy agradecidos a todos, a la predisposición, la cual siempre es importante, y bueno, y a la gana de los chicos que gracias a Dios se han prendido esta iniciativa. No es obligación que participen todos del deporte, pero sí deben asistir todos porque lo toma el colegio como un cambio de actividad. Entonces, en vez de tener clases ese día, se toma asistencia todo en el club. Las traffic directamente van al club, y bueno, desde las 18, inclusive es en horario escolar o donde ellos cursan, desde las 18 hasta las 23 horas yo calculo que va a ser todo el evento. La idea es que esto se replique, que tome un poco más de fuerza, ver con este prueba piloto cómo se enganchan los chicos, y generar un vínculo entre ambas instituciones, productivo para ambas, tanto sea para la parte educativa como para la parte deportiva, y apoyarnos entre nosotros, ¿no es cierto?